bien amigos en ustedes bienvenidos una vez más a grex reacciones en esta ocasión vamos a estar viendo un vídeo del buen míster beast que se titula todos los países del mundo compiten por 250 mil dólares así que vamos a ver cómo le va a méxico y a diversos países de latinoamérica en este concurso que no he visto aún así que no es el ganador y si ustedes tampoco lo han visto o si lo han visto pero me quieren acompañar de todas maneras pues vamos a verlo por primera vez en bueno ya estamos aquí estamos viendo que hay un montón de gente participando son todos los países así que vamos a ver qué tal qué país es el mejor los traje a todos a estados unidos para competir en la versión más extrema que ha existido de los juegos olímpicos tenemos atletismo tiro con arco gimnasia fútbol y esgrima pero sólo un país podrá llevarse esta medalla de oro de 250 mil dólares para el primer evento para atravesar estos tres obstáculos que serán cada vez más grandes antes de que un muro gigante les cierre el paso no amigo vamos 3 2 1 el primer desafío de las pistas olimpiadas ha comenzado rápido deberían estar corriendo más rápido están haciendo sprint esto no las puertas se van a cerrar tienen que darse por un amigo es como un squid game pero olímpico parece un ejército de personas el primero ahí va el primero no quién es ese fácil les falta uno indonesia llegó en primer lugar pero deberían ser personas que no tengan que ver con los aportes en general no si no no tiene más ventaja que otros no amigo a ver a ver quién llega no oye y no es peligroso eso a lo mejor lo aplasta no quedó ningún aplastado ahora están un paso más cerca de esta medalla ahí está Somalia, Mongolia, Estados Unidos, Venecia, Brasil, Kazajistán más de la mitad de los que perdió en el primer juego nooo perdió México perdió Colombia, perdió Chile, perdió Paraguay perdió Guatemala, Nicaragua no amigo qué está pasando Ecuador bueno España también perdió no puede ser no puede ser bueno a quién apoyamos de los que quedan Argentina bueno apoyamos a los que quedan en general Perú, Argentina, Bolivia, Brasil Cuba vamos con eso vamos con eso a ver qué tal Venezuela también no tienen idea de lo que les espera quiero que todos recuerden que están representando a su país vamos a revelar el próximo evento ok, a ver vamos buena suerte a todos no, es los squids, ¿no? nuestro próximo es el mismo set de los squids es el mismo escenario más loco que hayamos construido bienvenidos a la gimnasia de la muerte envíenos a los concursantes cada gimnasia de la oye, eso debería estar cool pero con deportistas de verdad, ¿no? que lo vuelva a hacer con deportistas de verdad sería increíble de forma intermedia podrán avanzar no me importa si son los cinco de allá no me importa si son dos de aquí y tres de allá solo cinco avanzarán cinco cuatro tres, dos, uno, ya ya, ya, ya rápido, mueve Siria y Indonesia wow, son muy veloces Siria lo atraviesa volando oh oh oh, no tú puedes tú puedes recuperarte yo creo no, se va a caer, se va a caer yo creo en ti no, bro Siria, salta, salta ah, ya tenemos al primer bar no puede ser Uruguay, vamos, vamos, vamos esa Mongolia tienes que a ver, Alemania, Mongolia venga, tú puedes ay, no rápido dale, dale dale bueno, llegó Alemania Irak, salta encima de él Irak, bro no dejes que te detengan Alemania, no ya, 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 ya no viste oh bien qué épico, eh no hiciste no lograste no, ya sí los demás envíen a los siguientes grupos y lo mejor de este desafío es que dejamos que los concursantes elijan en qué orden saltar ustedes deciden en qué orden saltarán Argentina, a ver, vamos si quieres ir adelante pero te advierto voy a hacer que te caigas es una competencia ok, pues buena suerte uy, pues sí están en contra de ellos también, ¿no? no son como los equipos unidos sino que no lo esperen avance ya, ya, ya ya, ya vamos, muégate rápido, corre, corre volvieron pasó por encima de él no, y ahora Argentina va a ser el último realmente están pasando encima de ellos miren llegó el primer concursante ok no puede ser esto es una locura Argentina, Argentina no, como cayó casi encima de él Somalia, ok Filipinas Chipre Romania no solo quedan dos lugares lo hice bien hermano vamos Filipinas tú puedes bien ok cuidado Filipinas, Argentina vamos no oye Argentina no sé si esto ayude pero solo queda un lugar y eres el último concursante entonces tienes que luchar por él vamos sí, eh tiene que luchar no, pero siento que se va a caer de las 10 personas solo 4 llegaron al centro es una locura sí, eso muy bien luego de la segunda ronda la cosa se puso un poco loca ok oh no, Estados Unidos se va a caer ay no 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 ok sí podrá llegar al centro no, perdimos a alguien oh, casi se cae ya tenemos a los 5 wow tienes que Bolivia no puede ser lo siento jito ahora es tiempo de la ronda final the final round ok 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 no, se va eslovenia no ah, bueno sigue ahí sigue ahí eso es ya puedes caminar sí eso así ven ok generalmente son como países muy este ay no no quiero decir desconocidos pero sí como que no son tan conocidos o sea, sí generalmente en este lado del mundo no se escucha hablar mucho de esos países vamos Papúa Papúa eso es sí ok buena bien último lugar bien, lo hiciste ok a ver quiénes quedan otra 50 personas no, 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 ya se fueron todos creo que sigue nada más Uruguay y Brasil ¿no? y Nicaragua es esta ¿no? ¿sí es Nicaragua? sí es Nicaragua ¿no? este Cuba también sigue Haití ¿este es Haití o es República Dominicana? creo que es República Dominicana bueno, también los apoyamos y ya a todos los demás adiós también a Japón por por el anime y ahora solo quedan 47 países ok bienvenido a ver, vamos a ver vamos a ver si alguno de los que apoyamos queda ganado tendrán un arco y una flecha y quien logre acertar en el blanco desde esta ok, ese me gusta y para hacerlo interesante voy a hacer que todos voten una vez para que el juego se dificulte para un país de su elección y por cada Cuba que reciban el blanco retrocederá 3 metros un país no quiere a Israel la verdad sí, a muchas personas no les cae bien ellos no nos caen bien Alemania la historia dice que quiso conquistar todo aunque votaron por países de todo el mundo hubo un país que tuvo van a votar por por los más populares ese es ese es un hecho o sea, van a quedar países aún más desconocidos realmente el resto ¿por quién vas a votar? Indonesia creo que Indonesia es la mayor amenaza ¿en serio? ah bueno, están votando ahí por el rendimiento de la persona y no por el país en general ¿lo viste en la ronda pasada? está loco ¿eso qué? ¿qué? ¿es un dibujo del país? es un dibujo del país según yo ok, primero va Guam ven aquí ¿cuántos votos crees que tienes? creo que tengo unos 3 sí ¡3 votos! ¿3? wow no, caray ¿cómo? porque voy al gimnasio soy fuerte y ¿cómo lo supo? sí, exactamente exactamente 3 eso no se ve muy prometedor ¡guam! 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 no, amigo ¿algo con eliminado? ¿de más palabras? bueno, por lo menos no es agua, ¿no? Monaco tuviste 6 votos ¡uh la la! aquí tienes, Tomás miren qué emocionante estar jugando eso un buen peinado será igual a un buen tiro Monaco, a ver ¡uh! buenísima ¡Monaco! el príncipe estará orgulloso exacto, sí, sí ¿estás nervioso? no, para nada pero me gusta es la vaina ¡sí! ¡duf! Robin Hood está aquí bueno, son 2 de 0 votos sí perderán una medalla de 200 no, ahí sí se puede en Portugal también Japón, a ver a la próxima no, se puede también por mi gente del Pacífico ven aquí cree en ti mismo ok bro no, amigo ¿quieres un chocolate feastables antes de tirar? es el sabor de Isnaut sí, de hecho es mi favorito sí, es muy rico es muy buen chocolate buena publicidad a ver a ver ¡lo hizo por los feastables! ¡lo hice! bien, bien, bien ¿estás nerviosa? está lejos pero no demasiado lejos siento que lo lograré Arabia Saudita eres la única 6 votos y el arco literal es más alto que tú sí es la única chica no estuviste muy cerca ok, Indonesia tienes 12 votos muevan eso lo más lejos que se pueda fuiste el primero en terminar la primera ronda uno de los más rápidos Indonesia, ¿no? ¿cuántos votos tiene? ya lo sé este es el tiro más lejano del día no ¿13 votos o 12 votos? no está tan lejos espérenme suerte por favor no lo voy a no lo voy a matinar ¡no! no, se fue ¡fue a la izquierda! ¡no! a esa altura pero a la izquierda ¡no! lo siento, Indonesia hice lo que pude lo juro era la amenaza más grande del juego ¡ah! y con esa última pues, de hecho, sí solo nos quedan 10 no, a ver no, ya no quiere nada de América, amigo no queda nada nadie de América ni Japón bueno, queda Italia y este es este ¿Etiopía? ¿no, verdad? no lo sé no lo sé ya no sé ¿quién queda? ¿Malagascar? Papua Nueva Guinea no, esa es Nueva Zelanda ¿no? este ¿y ya? bro a ver, le vamos a Italia le vamos a Italia no más por los colores vengan todos felicidades por llegar hasta este punto y antes de iniciar el siguiente evento les tengo una oferta denle a cada uno un maletín con 10 mil dólares y a Madagascar por la película no más 10 mil verdes no, 10 mil ¿en serio? si quieren pueden irse ahora con esos 10 mil si no pueden tirarlos en la fosa y competir en el próximo juego uff, difícil, ¿eh? tiraron un par es mucho dinero pero esperen la mitad de ustedes va a ser eliminada es su última oportunidad de irse con 10 mil dólares es mucho dinero pero quiero creer que puedo ganar esto yo vine aquí a ganar porque voy a aniquilar los dos que están aquí ¿me parece alguien que se conforma, bro? me lo llevo ¿quieres llevártelo? sí ok, una persona Italia, no ay, que le llevamos ¿por qué tuvimos tan mala suerte? el último Fiji ¿te lo llevas? bueno, fue inteligente la verdad eso, Fiji Fiji también Fiji a Italia es el momento de la esgrima dejaremos que los a ver, ¿a quién lo apoyamos? ¿quién está? nada más, es caro, ¿no? ¿dónde está? ahí está cada pareja competirá en un juego de esgrima uno a uno la primera persona que toque a la ok gana Liberia elija a tu oponente de esgrima voy con Moldavia Moldavia, ve hacia allá y párate junto a Liberia Eritrea ¿contra quién te quieres enfrentar? a la última persona Duxemburgo ok, pasa de ese lado vamos a empezar una guerra aquí Tadjikistán Tadjikistán ok Madagascar Madagascar ¿qué irá contra Madagascar? ¡hermano! Acervallán primero Samoa contra Acervallán no, la cara del Samoa fue a Samoa increíble no estoy tan nervioso ¡UKANA! oh, vaya solo uno avanzará para competir por esto y el perdedor caerá hacia el vacío ¡comiencen! oh, oh ¿qué está pasando? no no qué épico se está volviendo esto ¡vean eso! no Samoa se veía con determinación desde el principio por si se lo preguntan los trajes que usan están equipados con tecnología que nos dirá quién recibe el primer golpe ok, sí, como en Esgrima el que usan en las olimpiadas tú puedes amigo vas a ganar Acervallán por favor quédate en el centro has sido eliminado ¡ah! no amigo ahora Irak contra Madagascar ¡comien! Madagascar ¡vamos! ¡vamos! ¡está en juego ahora! ¡vamos! no puedes Irak se siente raro llamarlos por su país de origen ¡oh! ¡oh! nada está ok ¡oh! está muy intenso ¡lo sé! ¡oh! ¡oh! ¡no! ¡Iraq! ¡ganaste! ¡qué mala suerte bro! no puede ser tú ganaste amigo lo siento mucho te quiero Madagascar ha sido eliminado ¡oh! es la contra Mónaco es la media ¡oh! ¡Mónaco va por él! a ver ese está reñido ¿eh? y mientras ellos pelean ¡oh! quisiera hablarles sobre StumbleGuys un juego multijugador gratuito ¡eh! eso lo he jugado eso lo he jugado en el stream ¿quién gana? ¡oh! ¿cómo es que ninguno? es como la copia de Fall Guys para Android porque en los próximos 30 días quienes lo descarguen se llevarán gratis la skin dorada de Mr. Beast ¡ah no! ¿en serio? oye pues ¡hey! me convenció ¡no! ¡no! lo di todo por Mónaco pero la vida es así ¡no! ahora Moldavia contra Liberia comiencen en StumbleGuys pueden jugar solos o con sus agidos en cualquier parte del mundo sí, exactamente lo hizo retroceder Moldavia hay una nueva skin de Mr. Beast un nuevo emote y también niveles basados en retos extremos de nuestro video ¡ah! ok está disponible sin costo en la App Store Google Play y Steam y próximamente también en... ¡oh! creo que vi una chispa ahí en PlayStation y Xbox pueden descargar... ¿en serio? ¿en PlayStation y Xbox? ¿y Xbox? amigo eso va a estar padre porque va a ser Moldavia multiplataforma y ahora en última ronda Livia contra Montenegro y van a pelear con el premio entre ellos ¡oh! te deseo mucha suerte pero... ¿cómo con el premio entre ellos? ¡comiencen! cuidado con la medalla tropiécense con ella es divertido podemos pisar aquí ¿verdad? ¿qué? ¡oh! 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 ven acá ven acá quiere que vayas por él concéntrate ok vamos ahora se lo quedan unos pocos vamos a elegir a quien empollamos en la final ¡tírenlo! y con eso voy a tomar la medalla de oro para irnos a la prueba final hasta ahora han visto gente de todos los países competir en atletismo gimnasia tiro con arco esgrima y ahora es tiempo de la prueba final los tiros penales ¡no! a ver vamos a tratar de descifrar quién es mejor en fútbol está fuera los siete países que quedan son eslovenia montavia africistán eritrea libia irak y samoa no, está muy difícil yo diría que eslovenia o samoa me cae bien samoa la verdad esos dos aunque no sé si son buenos en mil dólares confié en mí tuve fe en mí mismo en el fútbol en el fútbol estudaron de mí por mi edad pero ¿saben qué? no juzguen un libro por su portada voy a ganar por irak ¡vamos! voy a ganar por mi esposa ok vamos a ver vamos a ver vengan aquí ¿tiene luz la portería o es un efecto del video? no se tiene luz ¿no? que uno de ustedes recibirá esta medalla de oro de 250 mil dólares ¿quién quiere patear primero? Samoa yo voy ok ah no eslovenia no vamos a ver quién gana vamos a ver quién gana esto debería ser fácil me sorprendería que fallaras ¡sí! hey sí ahora sí nos está saliendo la apuesta ok bueno alguien va a fallar oye tenía el patrocino de corona atrás era como la playera de los santos ¿no? laguna de México vean sí ¿no? hasta ahí se lala es el del santos ¿no? ¿qué onda? ahora que todos metieron ¿por qué? ¿sabes qué viene ahora? sé lo que viene ahora Chandler traigan las cosas ya el desafío real comienza ahora va a ser mucho más difícil creo que ya vamos a perder a la primera persona es muy pequeño demasiado un juego pensé que sería más fácil son como dos metros de ancho alguien va a perder vamos eslovenia vamos 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 anímenlos eh palé aunque ese es mi gallo el tamaño de la portería seguían anotando vamos hay que hacer esto mucho más difícil imaginen cuánta gente hay y apoyando a los países no ha fallado nadie eventualmente alguien va a fallar no primero en fallar perdón estás eliminado qué triste público no sé a dónde va y ahora solo quedan seis oye eso de las dos es buena idea para la Kings League sí un poco no amigo va a estar más difícil despacio ok eslovenia sigues tú vamos bien la tensión no se detiene tómate tu tiempo no bro no su cara pude haberlo hecho mejor pero fueron los mejores cinco días de mi vida wow cinco días oye pues sí se llevaron tiempo por eso voy a ganarte ok vamos 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 uy está dudando no lo sé no lo sabía estaba dudando desde el principio obviamente me decepciona que no pudiera ganar pero fue increíble creo que enorgullecía a mi pueblo vamos minac no 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 quiénes quiénes quedan compitieron en estos juegos y ahora estamos con los últimos dos vamos eslovenia vamos uno de ustedes se irá a casa con esta medalla de oro de 250 mil dólares yo creo que sí puede será impresionante amigos por qué plot twist mira si es el de santos ahí está la camiseta ambos se van a turnar para ser el portero esto acaba cuando uno anote y el otro no es muy simple ah amigo ahora sí son penaltis no puede ser ah me pintó me pintó también no ha parpadeado ok no amigo se ha quedado ahí como una cerda wow bro la paró si pero entonces ya ganó y el otro partido o van a intercambiar este tiro oficialmente ah ok ok sí 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 a ver vamos vamos a esperar a que lo pare vamos a esperar a que lo pare let's go let's go let's go voy a ganar bueno él dijo que ganaría por su esposa así que no lo sé quién tiene más determinación aquí uy creo que va a anotar sí no amigo 200 mil dólares bro increíble bueno seguramente también le van a dar dinero al primer segundo y tercer lugar porque ahí está el podio 250 mil dólares mañana 250 mil no 200 ah amigo la de plata me queda mejor felicitaciones bien y esos fueron nuestros primeros juegos olímpicos no solo ganaron las medallas sino que todos los participantes se llevan 2 mil dólares espero que lo disfruten ah bueno está bien esto es por Libia no amigo épico eh debería ser esto más seguido la verdad es que estuvo muy entretenido uno de los videos más entretenidos que he visto desde mi service desde hace mucho tiempo la verdad y que lleven deportistas de verdad también sería increíble aunque bueno yo creo que ese formato así con gente común también está bueno y esperemos que en futuras ediciones gente de latinoamérica llegue más lejos del propio México así que que más bueno me gustó mucho y a ustedes que les pareció yo siento que en algún momento voy a estar en esa en algún video de MrBeast siento que sí siento que sí no sé si representando a México pero sí participando así que bueno amigos si a ustedes también les gustó los invito a darle un like a este video a compartirlo con sus amigos y enemigos y a comentarme que más videos de MrBeast podemos ver o no solo de MrBeast sino canciones videos de humor videos curiosos de curiosidades y videos de terror para verlo en vivo y en directo aquí en la plataforma moderada con ustedes así que sin más los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para que les lleguen lleguen las notificaciones de cuando subamos un nuevo video así que nos vemos en la próxima chao chau